Juan Fernando Hermosa Vallejo, soy el comandante de la Susana Esmeralda Surrogán. Me permito informar a toda la ciudadanía que el día de ayer se dieron una serie de eventos inusuales que no los esperábamos de ninguna manera. Estos eventos fueron producidos a partir de las 19 horas aproximadamente, en donde tuvimos la alerta de que cinco personas habían sido asesinadas en el sector de Bellavista Norte y tres personas heridas que fueron trasladadas al hospital tipo C. De ahí, otros eventos que se produjeron aquí en la ciudad, que fueron distractores más que todo para toda la fuerza pública, fueron la incineración de seis vehículos completamente y dos tentativas de incineración de los vehículos. ¿Los fallecidos de qué sector fueron ahora? En el sector de Bellavista Norte fueron los fallecidos en el barrio Puerto Limón. ¿Estos vehículos incinerados pertenecían a alguna institución, a autoridades o eran vehículos al azar? No, fueron vehículos al azar de la ciudadanía de los moradores de Esmeralda. Comandante, ¿los fallecidos tienen relación con algún grupo delictivo? ¿Qué información tiene la policía? Bueno, podríamos presumir que pueden tener alguna relación con algún GDO, que las unidades especiales de investigación se encuentran ya adelantando las primeras investigaciones con el fin de verificar si efectivamente ellos podrían tener alguna relación con algún grupo delictivo. ¿O son varones? Sí, efectivamente, las cinco personas que fueron encontradas asesinadas son de sexo masculino. ¿La Policía Nacional realizó el levantamiento de los cadáveres? Sí, efectivamente, ya a las 22 horas aproximadamente se produjo una llamada al EQ911 alertando que los cinco cadáveres se encontraban en el sector del barrio Puerto Limón, en donde fueron levantados ya per personal de la minacería criminalística. ¿Se conoce qué tipo de armamento utilizaron los proyectiles de arma de fuego criminalística se encargará de verificar a ver qué tipo de munición fue utilizada para victimar a estas personas? ¿Se sabe cómo fue el hecho? ¿Llegó un vehículo tal vez con antisociales o cómo fue este asesinato mundial? Bueno, la información que se mantiene al momento es que llegaron en motocicletas y que ingresaron al domicilio y victimaron a las cinco personas. ¿Cuándo llegaron vestidos de policía? Eso es lo que estamos investigando al momento. ¿Comandante, hay detenidos? No, por el momento no hay detenidos. Las unidades investigativas y las estrategias policiales de la subción Esmeraldas nos encontramos adelantando ya los procedimientos con el fin de verificar y poder realizar los operativos necesarios con el fin de capturar a los causantes tanto de las muertes violentas que se dieron acá en Esmeraldas tanto como la incineración de los vehículos. Coronel, ¿eso quiere decir que los cinco fallecidos son miembros de una misma familia? Sí, los cinco fallecidos son miembros de una misma familia. ¿Eran todos mayores de edad o hubieron menores? No, son mayores de edad todos. ¿Y los heridos también? ¿Eran de la misma familia o eran vecinos? Bueno, tienen relación con la familia, pero está por verificarse si efectivamente son de la misma familia. De igual manera, coronel, buenos días. En Quinindé también se llevó otro acto violento en un nightclub. Cuéntenos un poco. Sí, el día de ayer tuvimos esa novedad en el cantón Quinindé en donde en un centro de diversión nocturna se había producido una víctima mortal. Al verificar las unidades policiales efectivamente pudieron encontrar una persona fallecida producto de proyectiles de arma de fuego. ¡Gracias!